La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos firman convenio de colaboración. La primera acción en conjunto será la coedición del libro electrónico Pandemia y Educación por la Mirada, Experiencias, Investigaciones y Ensayos. Se llevó a cabo de manera virtual la firma protocolaria del convenio de colaboración entre la UAS y la UEM, cuyo objetivo es la participación conjunta y el desarrollo de actividades dentro de la maestría en investigación educativa que se promueve por parte del Instituto de Ciencias de la Educación y la Maestría en Investigación Humanística y Educativa de la Máxima Casa de Estudios. Dicho convenio abarca puntos como la difusión de temas de interés mutuo, como lo son libros, artículos, ensayos y todo aquel material educativo, así como el desarrollo de actividades académicas que promuevan el conocimiento en el área de las humanidades y educativo. Ángel Román Gutiérrez, Secretario General de la Universidad Autónoma de Zacatecas y representante del rector, el doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, habló de la importancia de este convenio que permite el intercambio académico que beneficie a ambas instituciones educativas, así como el desarrollo de sus docentes y estudiantes. Por su parte, la licenciada Gigliola Pérez Jiménez, directora del Instituto de Ciencias de la Educación, explicó la importancia de que estos dos programas trabajen en conjunto en pro de la mejora continua y la profesionalización de sus estudiantes, ampliando con ello el panorama educativo. En su calidad de secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor José Mario Ordóñez Palacios manifestó el compromiso que existe entre ambas instituciones para lograr que el convenio firmado por ambas instancias llegue a buen puerto y se logren los objetivos planteados. Finalmente, el doctor Raúl Sosa Mendoza, director de la Unidad Académica de Docencia Superior de la UAS, habló de otros puntos que contemplan la asignatura del documento, como lo es la movilidad académica con docentes y estudiantes y el apoyo en las labores académicas entre ambas instituciones. Queremos que este convenio específico replique con otros programas educativos de la misma unidad académica, pero también de la misma universidad. Si bien ya existen algunos convenios específicos con otras unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y esta universidad, esto es uno más que contribuye y que impacta de manera más profunda y de manera más real hacia la movilidad de los estudiantes para la mejora y el beneficio de los estudiantes.